¡Suscríbete al canal! Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora, Entre Jerez en Familia. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Entre Jerez. Jerez Grupo Creativo produce este espacio gracias a ustedes. Que día tras día pues se conectan cuando dan las 7 de la noche. Alex y una servidora, aquí estamos para ustedes. ¿Le vale regalar una sonrisa en el día de hoy? Claro que sí. ¿Qué queda del día de hoy? Sí, se vale. Mucha gente deja de sonreír y tú te has dado cuenta que mucha gente se ve encarada en la calle. ¿O qué será? Falta de dinero, quizás no saben dominar algunas cosas en sus vidas, ¿cómo es la vaina? No vale la pena realmente andar en cara. Yo digo que no vale la pena. Yo entré por ejemplo hoy a un sitio y es una amiga y ella estaba encarada y yo traté de hacerle sonreír y nunca sonrió. Pero es válido también que la gente se enoje en algún momento. Lo que no es válido es que viva enojado. ¿Tú entiendes? O sea, toda su vida quillado, incómodo. Un día sí tú andas bien, pero no toda la vida hay gente que anda así, ¿eh? Yo sé que usted tiene un vecino así, que vive incómodo. Y que no saludan, vecino que tampoco saludan. Ahora, hay un ejercicio que yo lo he hecho como mío y es que cuando estamos estresados, usted se va a un lugar un poco apartado o en su habitación y usted vocea bien duro, lo que usted quiera. Un grito, ¡guau! Bien alto, bien alto, bien fuerte. Y eso hace como que usted se relaje y se desestrese un poco. Buena idea. Es así. Bienvenidos, somos Jerez Grupo Creativo para ustedes con este espacio ya siete años en el aire. Mira, el gobernador está en Dubái. Sí, va a recibir un reconocimiento en Dubái el gobernador por ser como es, entregarlo todo para la gente dentro de las gestiones que hace como gobernador y como persona también. ¿Cómo que se le llaman a los hombres de Dubái? Jeque, jeques, los jeques. Ahí me envió una foto a través de su WhatsApp con todas esas personas así, con esa, ¿cómo se llama el vestuario, la vestimenta que hay allá? Aquí le decimos bata. Esa bata que usan. Y un trapo en la cabeza. Esas personas que residen. Perdón, tú ves. Perdón. Y a propósito, el gobernador, pues antes de irse hacia ese país, nos habló sobre la electrificación que se va a cambiar en el casco urbano de esta ciudad de Moca. A propósito de que necesitamos energía 24 horas. Vamos a ver. Ellos tienen el mandato del presidente de la República, del ingeniero Julio César Correa, de anunciar para este municipio una obra que para nosotros reviste gran importancia. Y debe de gran importancia porque tiene que ver con la parte productiva de nuestra provincia, o sobre todo lo de los sectores más productivos de nuestra provincia, que es la instalación total de las redes del vendido eléctrico del casco urbano de nuestro municipio. Y decirle que ciertamente, como dice el gobernador, el ingeniero Julio César Correa, preocupado por la situación de la mejoría del sistema eléctrico a nivel de las 14 provincias del CIOA, pues junto con el gobernador se preocuparon por esa situación, porque todo el mundo sabe que no se puede brindar un buen servicio de 24 horas si no tenemos un frente nuevo. Necesariamente hay que cambiar. Necesariamente hay mucha pérdida de energía y eso hace que no llegue con la calidad y la eficiencia que llegan a la energía. La energía, todo el mundo sabe que es el desarrollo de los huevos, sin energía no es el desarrollo. Se hizo en condiciones que no se construyeron las redes, sino se acondicionó las redes para dar 24 horas de energía. Eso fue en el año 2006-2007. ¿Qué sucede? Ahora, nosotros venimos al cambio total de redes del Centro de Mujer. Es una inversión de unos 58 millones de pesos. Vamos a trabajar en dos etapas. O sea, vamos a trabajar dos días a la semana. que después, como el gobernador, vamos a coordinar qué días de la semana son los menos traumáticos para el comercio y para el centro pueblo. Vamos a trabajar seis horas por dos días a la semana. que eso va a causar que ya tenemos 24 horas y cuando usted viene con una institución de seis horas en un día, es fuerte. Es que lo que no estamos acostumbrados, pero en la comunidad de las 24 horas, pues, que se la lleven por ocho o diez, es normal. Pero donde ya estamos acostumbrados, 24 horas en un día, que se la lleven por cinco minutos, es mucho. Entonces, ahí, si le vamos a pedir la comprensión de la ciudadanía de Castro Pano, de que para nosotros poder brindar un mejor servicio, tenemos que dar esas interrupciones. Es importantísima esta información que nos trae José Grullón y lo que hablábamos al principio sobre la labor de Dyloneo Valles aquí en nuestro municipio, es reconocida fuera de aquí. Y específicamente es la Escuela de Graduados de Londres que invitó al licenciado Dyloneo Valles, que es gobernador de esta provincia de España, para la entrega de un reconocimiento especial de grado de endoctorado honorario. Esto se hace a líderes internacionales. El encuentro para este evento será en la ciudad de Dubái este próximo 4 de abril, en el Hotel Arabian Country Yard de Burd, Dubái, ubicado en la calle de Al-Fajid. Yo quería pronunciar eso. La importante selección se realizó a líderes empresarios y políticos a más de 52 países. Este evento se realiza en coordinación con la Universidad de Kingston y Londres. O sea, es importante de que, y nos sentimos orgullosos de que alguien de Moca reciba este reconocimiento. Es un lugar que solamente lo vemos en películas y en fotos. Pero, o sea, no es muy lejano de que nosotros podamos ir en algún momento. Claro, claro. Claro que sí. Hay un grupo de gente que anda con Libia ahora, con agencia de viajes Libia para Dubái. Llegan estos días. Vamos a agradecer a aquellos que están conectados ahora mismo a través de nuestro Facebook Live. A través de esa vía, usted puede entrar en conexión con nosotros, ponernos sus mensajitos. Es importante agradecer a la Casa Dominicana, Electrodomésticos en general, patrocinador nuestro. Recuerda que tenemos excelentes facilidades. Llévate todo sin inicial. Págalo con cómodas cuotas. Estamos en la calle Independencia 29, 577-6930, la Casa Dominicana. Pese con nosotros. Además, estarán dos jóvenes emprendedores, destacados. Ellos son coach. Coach estarán hablándonos de una actividad que se estará realizando el próximo sábado en esta ciudad de Moca, que usted tiene que escuchar de qué se trata. Así que quédense ahí. Somos Entre Jerez. Venimos ya. Entre Jerez en familia. Siempre hay una invitación abierta para que explores y disfrutes toda la belleza, la historia y la cultura de la provincia española. Haz una excursión fascinante. Vive sus lugares únicos y descansa en la comodidad que mereces. Green Palace Hotel. Toda la modernidad y una ubicación perfecta a tu servicio. En el centro de la ciudad. Vive lo nuestro. Yo me siento así como muy mona recibiendo esta invitación que nos envía Livia Cava. Aparte de la invitación, trae una especie de decoración como Livia Cava. Es propietaria de la agencia de viajes Livia. Tiene que tener como esos detalles de mar, agua, hoteles. Y Livia nos invita aquí a la 17ª Feria Hotelera, donde participarán cadenas hoteleras del país y además tour operadores y gerentes de hoteles. Esta actividad, como cada año, se realiza en esta ciudad de Moca. Gracias a Livia, el día 19 de abril será esta, a las 6 de la tarde, en el salón de eventos del Hotel Green Palace. Gracias Livia y todo el equipo por la invitación. Y en este segmento vamos a recibir a unos jóvenes. Yo me identifico mucho con una frase que tiene uno de ellos que dice No existen las tragedias, todos tenemos una historia que podría inspirar la vida de otros. Y entiendo que es cierto que cada uno de nosotros tiene eso especial que puede inspirar a los demás. Y en esta ocasión recibimos a Ezequiel Veras y Héctor Jan Espaillat, coach de vida o life coach, para hablarnos de una actividad que se estará realizando y la cual estamos promoviendo hace unos días aquí en Tenerife. Bienvenidos chicos. Gracias. Siempre es bueno estar aquí. Agradecido, agradecido. Sí, mensalmente. Es verdad que sí. Y nosotros más contentos de recibirlos porque nos traen buenas nuevas, pero sobre todo ese mensaje positivo que siempre tratan de llevar a ustedes para todos aquellos que les hace falta. Puede parecer muy simple el nombre de su próxima actividad, atrévete. Atrévete. Parece muy simple. Exactamente. Decirlo, sí, sí. Tiene un significado profundo. De hecho, el objetivo principal que tenemos, hay mucha gente que tienen proyectos, que tienen ideas, que tienen deseo de hacer algo y no se atreven. Y creo que el paso más difícil al momento de iniciar algo es simplemente iniciar y queremos catapultar a la gente con esta actividad, una actividad motivacional. Vamos a tratar de impulsar a la gente, a darle consejos, cómo venderse a través de las redes sociales. Vieron expertos para eso. Vieron expertos para eso. Obviamente, traemos el mejor en este sentido. Francisco Rodríguez, desde Dajabón, una persona con mucha experiencia en el área con relación a las redes sociales. Ustedes saben que hoy en día el tema de las redes sociales ya es una necesidad. Y si tú vas a vender un producto o un servicio, necesariamente tienes que estar en las redes sociales. Pero igualmente, si tu persona está vigente y podemos verlo de alguna manera como un producto, va a servir también para el que simplemente quiere comunicarse por las redes de manera efectiva. Toda aquella persona que quiera vender su imagen, que quiera vender un servicio, un producto, este seminario o este workshop es para esas personas. Hay una parte que vamos a compartir nuestra historia en vivo, de manera personal, de dónde venimos, dónde estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos. Creo que esta es la parte que queremos abordar demasiado. Y específicamente enseñar a la gente, a los jóvenes, que sí se puede. Que si nosotros que tenemos orígenes humildes, mi papá es motoconcho, mi mamá es enfermera de años, vive en Estados Unidos, y gracias a Dios hemos escalado muchas cosas. Y simplemente por una sola razón, nos hemos atrevido. De eso se trata. Y mira, nos llama a nosotros la atención, porque tenemos ya un tiempo conociéndonos, que independientemente de ustedes sean muy jóvenes, tienen una historia. Ni tan jóvenes, ni tan jóvenes. Sí, pero no importa. Muy pocas líneas de expresión cuando sonreímos y es normal. Que independientemente de ser tan jóvenes, tienen ustedes una historia y han ido poco a poco, como bien decía Jean Carlos, escalando diferentes peldaños y atreviéndose a hacer aquellas cosas que quizás otros no se han atrevido. Entonces, ¿qué vamos a poder nosotros quizás consumir de ustedes que podría ayudarnos? Porque hoy en día no todos están enseñando herramientas que le han funcionado para tener una mejor vida. Bueno, hay una parte que en la psiquiatría le llaman abulia. La abulia es el momento donde nos secuestran nuestra voluntad. Imagínate que tú deseas hacer algo, sabes que lo tienes que hacer, que si no lo vas a hacer, o sea, que de eso depende tu éxito, tu vida, y a pesar de, ni así lo vas a hacer. Es como que nos secuestran. Paralizados. Estamos paralizados. Yo le digo a la gente, le pongo el ejemplo, a veces tú quieres buscar un vaso de agua y por no pararte no te lo tomas. Y no tan solamente con el vaso de agua, también pasas con la vida, pasas con todo. Gente que tiene relaciones tóxicas y no se atreven a terminar porque dieron la palabra al padre, a la familia, qué van a decir la gente, qué va a decir la sociedad, y se están drenando porque no se atreven a decir no, basta. ¿Qué va a decir la gente? Bueno, lo que va a decir la gente, la gente siempre va a opinar. Ahora, lo que yo tengo que es yo sentirme bien. Yo necesito sentirme bien para poder ser productivo, para poder lograr aquellas cosas que yo me he propuesto hacer. ¿Podemos nosotros este próximo sábado liberarnos de todo eso? Por supuesto que sí. 100% garantizado, marca ACME, como dicen. ¿A qué público va dirigido esta actividad? ¿Desde qué edad podemos hacer? 18 años hasta 95. Yo creo que todas las personas que se sienten identificadas con atreverse a emprender, hacer algo, no por la edad, conozco niños de 4, 5 años que empezaron a emprender, tienen su historia en las redes sociales, he buscado varias historias de esto y son personas hoy con 20 y algo de años y son millonarios. O sea, que la edad no tiene que ver. Tiene que ver con qué claridad tienes, qué estás persiguiendo, qué se te hace difícil. Y no, es que hay personas que tienen 60 años y toda su vida vivieron una vida random y no se atrevieron nunca a hacer nada. Y ese es el objetivo principal. Hay gente que se va a morir con la música por dentro y nunca nadie va a saber lo que tenía por dentro. Entonces es para esto, es para sacar, para esbozar, como yo digo, y poder ser más felices en sentido general. La felicidad no consiste en tener bienes ni posesiones materiales. O sea, es feliz cuando tú descubres cuál es tu propósito en la tierra y tú lo haces. Aquí nosotros estamos sentaditos escuchándola a ustedes, pero allá la gente va a poder participar, será algo interactivo donde el público podrá hacerle preguntas directamente de cosas que quieran mejorar en sus vidas. Esta conferencia tiene una peculiaridad que vamos a tener un DJ en vivo, o sea, música electrónica en vivo, en una conferencia. Y esto es precisamente para romper esta parte de lo que es la aburra. Tienes la oportunidad de llevar cualquier tipo de pregunta con respecto a tu atrevimiento, cosas que te detienen, qué vas a hacer, cómo hacerlo. Y nosotros vamos a dar respuesta. Contamos con la gracia de Dios, contamos con esa sabiduría que Dios nos da y queremos ser partícipe del éxito de cada uno de ustedes. Y de cambiar vidas sobre todo. Así es. ¿Motiva este próximo sábado? De eso se trata, de eso se trata. Sábado 7 de abril, Teatro Don Bosco, 2 de la tarde, hasta las 6, 6.30 más o menos estaremos ahí. Las boletas están disponibles en nuestras oficinas, frente a, bueno, calle Presidente Vázquez, Quininvere, Plaza Deli, segundo piso. Debe adquirirlas más tardar mañana. Ya estamos cerrando. Y, bueno, creo que no se me escapa nada. Aparte, no, que aparte de un certificado que van a recibir, tienen un t-shirt, que lo vamos a ver ahora en pantalla. Material de apoyo. ¿Qué más? Coffee break. Ok. Es la posibilidad de cambiar la vida de la persona. Exactamente. Que es una inversión. La gente no le gusta gastar en sí mismo. Esto es una pequeña inversión para sentirse mejor. Sobre todo porque hoy en día nos hace falta eso, de buscar dentro de nosotros mismos, de preguntarnos qué queremos, hacia dónde vamos, qué es aquello que queremos lograr, que no nos hemos atrevido a hacerlo, quizás porque somos tímidos, o porque hay algo que dentro pensamos de que por la gente no lo podemos hacer. O sea, todas esas cosas que usted tenga internamente, la cual le haga sentir incómodo, pues este sábado 7 tendrá la oportunidad de participar con los muchachos en este workshop. Atrévete. Así es. Este próximo sábado, 2 de la tarde, algún número de teléfono, WhatsApp, redes sociales. Sí, teléfonos locales, 809-578-7720. Teléfonos personales, en el caso mío, 809-861-6928. Nos pueden escribir a WhatsApp. Y en Instagram, Ezequiel.coach. Así se escribe. Ezequiel.coach. Sí, pero vamos a darle la oportunidad al joven aquel, aún, joven aún. A mí. Sí, que presentes el spot. Tú que tienes como ese dominio ahí. El spot de nosotros. Sí, dale. Y ahora, con usted, editado por profesionales, concebido desde Moca, el spot publicitario. Saludos, gente. Y tú sabes qué tienes que hacer y te resulta un tanto difícil. Uno de los temas que vamos a tratar es cómo aprender a venderte a través de las redes sociales. Y para esto vamos a traer un experto, Francisco Rodríguez, gerente de Mercadeo. Una trayectoria amplia en el tema de manejo de redes, entre otras cosas. Y queremos que estés ahí para que aprendas esos tips, aprendas estas herramientas que te van a ayudar a producir más dinero, a promocionar tu marca a través de las redes sociales. Va a ser una actividad más dinámica, más extrovertida, motivadora y sobre todo impulsándote para que veas que sí puedes hacer que las cosas pasen. Así es. Así que bendiciones, lo esperamos por ahí. Entre Jerez es auspiciado por Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos. Collibun El Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Collibun El Center. Lavandería Williams. El lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero con tu caceres Moca. Lavandería Williams. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, Independencia 29. 809-577-6930. Vámonos con la siguiente información en torno al caso Emily Peguero. La señora Marlene Martínez se negaba a entregar a su hijo Marlon a las autoridades porque tenía, temía, que si caía preso, iba a ser asesinado en la cárcel. Este testimonio lo dio Simón Bolívar Ureña, el boli, al primer juzgado de instrucción de San Francisco de Macorís en la audiencia de anticipo de pruebas celebrado el pasado lunes 26 de marzo, a cuyas declaraciones ha tenido acceso la prensa nacional. Llega a mi casa alrededor de la una de la mañana. Ella llega con sus dos hijos menores. Henry, hermano de Marlon, llega en su guagua también. Y luego llega Marlon en un carro solo. Cuando llegan a mi casa, Marlon entra y se quita los zapatos vuelta loca y me dice que Marlon tuvo una discusión con su novia y que la muchacha le fue encima. Él le empujó y ella se cayó y se desnudó. Esto lo narra el boli recreando lo sucedido el 23 de agosto del 2017, día en que la adolescente lamentablemente fue asesinada. Sus declaraciones son aportes para el acuerdo de oportunidad al que arribó para ser sacado del expediente acusatorio, a cambio de servir como testigo en el caso que se le sigue a Marlon y a Marlon Martínez. El testigo narró en la audiencia que esa madrugada Marlon estaba llorando, pero ella me dice que va a resolver todo al otro día y lo iba a entregar al otro día, incluyendo al cuerpo. Le dije que si es así, que se quede en mi casa, que una noche se pasa donde quiera. Ahí hablamos y ella me dijo que le lleve a la finca porque yo tengo la llave de la cabaña. En esa situación me pide que vaya con ella. Allá le abro la puerta, ella entra a los dos niños menores de ella y lo acuesta a dormir. Cuando ella sale desesperada y empieza a decirme, mi hijo no puede caer preso porque lo van a matar. Agregó el boli que se encuentra actualmente en libertad luego de varios meses de prisión preventiva. Según su testimonio, fue en esa circunstancia que Marlon le preguntó si le podía conseguir a alguien para desaparecer el cuerpo, ya que su hijo no podía caer preso. Y mientras tú narrabas o veías lo que sale publicado en la prensa, nos llenamos de escalofríos porque estas declaraciones están escalofriantes y tener nosotros pues la información en el momento que aconteció el hecho, este asesinato de esta joven. Entonces ver a esta persona así como con caras muy frías, de verdad que nos llena de indignación y de impotencia. Lamentablemente este caso continúa dilucidándose en la justicia. Recuerde que puede ampliar las informaciones visitando nuestro canal de YouTube. Queremos agradecer a Altagracia García y a Joan Manuel Cabreja que están en sintonía a través de nuestro Facebook Live. Gracias por estar ahí pendientes de Los Jerez. Y si necesitas algunos tratamientos corporales, masaje de relajación, faciales, te recomendamos visitar G.Low Beauty Waxing aquí en Mo, que es un lugar acogedor. Cuando usted va a G.Low Beauty Waxing se siente como que está en otro mundo porque de verdad que se relaja. Aparte de los tratamientos corporales, puede recibir depilación, masajes reductores, drenajes linfáticos, tratamientos faciales, manicura y pedicura con un mueble que te da masajes y sales totalmente relajada o relajado. También tenemos unos excelentes combos para los caballeros, combos de depilación, combos, super masajes reductores. Llámanos o visítanos en el segundo nivel, módulo 227 de la Plaza Sunrise, 809-578-0631. Y nos puede seguir en las redes sociales como G.Low Waxing. Bien, G.Low Beauty Waxing para relajarte, aquí estamos en Moca. Rosy, hay gente ahí viéndonos en la transmisión de Facebook, estamos en vivo y hay que enviarle un saludo especial, pero yo quiero que sea tú que le envíe el saludo, Rosy. Sí, yo lo dije, Altagracia García y Joan Manuel Cabreja, que están ahí en sintonía. Mándenos sus mensajitos, que para nosotros son muy importantes. Nos vamos hacia la comunidad de Monte de la Jagua, si no me equivoco, sí, protesta por el arreglo de sus caminos vecinales y otras reivindicaciones. Vamos a ver la información, gracias a José Grullón. ¿Por qué te detenías de hoy? Se dice que el síndico no quiere trabajar, el síndico no está haciendo nada por esta comunidad. Y según los pobladores están cansados, ya no aguantan más. Ellos quieren el arreglo de las calles, la cuesta nocibla. Los caminos vecinales están explotados. La Lula tiene también 2400. Ya a esta gente de aquí no aguantan más. El síndico que se ponga las pilas, si no, la comunidad se le va a rebelar y él va a tener las consecuencias. ¿Apollan ustedes este paro? Claro, no lo apoyamos. ¿Y qué ustedes les piden al síndico? ¿Cuáles son los problemas que tienen aquí? Que trabajen, callen, los hoyos, que los riñones están explotados, de tanto andan en estos motocicinos. ¿Esta carretera tiene mucho así? ¿Cuál estado? Desde temporal, que por falta, de no limpiar una tajita allí se hundió todo. Hasta la casita de Magaí. Amigo, el síndico no se dejaba ahí aquí. ¿Eso es el turista? ¿El turista? ¿Lo vemos? ¿Eso es el turista? Bien. La comunidad es el síndico y los hoyos está. Para nosotros, Dios, nos hicimos el papel de los hoyos. ¿Cuántos días? Bueno, están reclamando al síndico, le dicen ahí que él no trabaja, que qué es lo que está pasando, que no resuelve los problemas de la comunidad. Y el director de este distrito municipal, Yonari Pichardo, le responde a los moradores que están reclamando lo que por derecho les pertenece. Durante nuestro periodo de gestión de gobierno local, hemos venido trabajando lo que está al alcance de la alcaldía. Como ayuntamiento, nosotros hemos mantenido la limpieza, el alumbrado y reparaciones en diferentes caminos vecinales. Porque lo que estamos manejando es un presupuesto de 373 mil pesos para la comunidad completa. De manera que las obras que ellos demandan, como la 24 horas, la reparación de la calle principal, el kilómetro 5, es una demanda justa. Porque nosotros también, al igual que ellos, hemos sentido preocupados por esa situación. Y ha sido una demanda de nosotros al gobierno central, al licenciado Danilo Medina, para que venga al auxilio de esta comunidad tan laboriosa y tan progresiva. Porque nosotros somos el número uno de los productores de aquí que producen los vegetales para tragarlo a Santo Domingo y adentro del país, fuera del país. Ellos dicen que van dos años y todavía la primera obra no se ha inaugurado, no se ha gestionado. Y en dos años, 373 mil pesos, creo yo que he realizado lo que nunca se ha hecho en Monto de las Aguas. Ahora bien, nosotros estamos habilitando los caminos que ustedes saben que es con material de mina. Nosotros no tenemos el dinero suficiente para afaltar las calles. Ahora bien, si el gobierno cumple con lo que no ha prometido, entonces nosotros vamos a afaltar la calle y vamos a estar en la calle. Pero nosotros no nos hemos parado en este año y seis meses que tenemos de gestión de gobierno local. Y nosotros hemos enfrentado los problemas y lo estamos realizando, nosotros estamos en la calle. Ahora bien, la demanda, repito, que ellos están demandando, le pertenecen al gobierno central. No está a nuestro alcance. Porque nosotros no manejamos un presupuesto de miles de millones de pesos. Nosotros estamos manejando 373 mil pesos. Ahora bien, el que se crea con la capacidad de hacer más de lo que nosotros estamos haciendo, pues yo le cedo la silla mía para que pudiese trabajar. De manera que nosotros no vamos a coger presión de nadie, vamos a hacer lo que tenemos que hacer como el caidía y lo que le pertenece al gobierno central, que lo ejecute el gobierno central. Ellos dicen que Yonari no se siente. Yonari no se siente. Bueno, si Yonari no se siente, se vea para los adversarios políticos, los que tienen cuyo corazón, pensando en sí mismos. Nosotros no estamos pensando en sí mismos, nosotros estamos pensando en la comunidad, en el trabajo colectivo de todos. De manera que nosotros estamos llamando a todos los presidentes de Junta de Vecinos, a las diferentes iglesias que se unifiquen junto conmigo, y luchemos junto con las autoridades competentes para que realicen las obras que tienen que realizar los gobiernos aquí, en nuestra querida Yonari. ¿Qué promete? ¿Qué tienen proyectos, Yonari? Nosotros tenemos... Esta es la respuesta que da el director de la Junta Distrital de Monte de la Jagua, los moradores de allí. Y no es para menos, esos son los temas que más se tratan en los medios de comunicación. Nosotros, como programa, pues vamos a conocer la información para que, a medida de lo posible, las autoridades pues vayan a resolver los problemas de estas comunidades. Agradecer a la tienda que me viste hoy en blanco, un modelito muy cómodo y fresco, y es que se acercan los días calurosos, y Tienda Blanco y Más tiene el atuendo ideal para ti. Recuerda que no importa la ropa que quieras llevar, Tienda Blanco y Más tiene la que necesitas. Las sandalias en plateado son muy, muy delicadas y me parece que están en otros tonos también. Es bueno que te de... Mira qué bonitas se ven, estas son mías. Pero en Tienda Blanco y Más encuentras las tuyas. Hermosísima la ropa, los zapatos, tenemos también lentes de sol, accesorios, perfumes. En la Plaza Deli, primer nivel aquí en Moca, está Tienda Blanco y Más. Y el Salón Rafaelina está remodelándose. Estamos trabajando en esa remodelación para brindarles un servicio óptimo, porque ustedes, que son parte de nuestra familia, se lo merecen. Vive con nosotros la experiencia Salón Rafaelina. Puedes visitarnos al Salón Rafaelina porque estamos laborando, independientemente estemos trabajando en la ampliación. Así que ya lo sabes, visítanos en esta ciudad de Moca. Y hoy en el Cruz Recreativo se está llevando a cabo una excelente actividad organizada por COPADP. Es un lanzamiento de préstamos, una feria de préstamos, un festival de préstamos, donde tú vas a poder hacer tu préstamo a la tasa más baja del mercado. Así que ya lo saben, gracias a COPADP por la invitación a esta excelente actividad para darnos a conocer los detalles que ya lo verán ustedes en nuestro spot de COPADP. Yo soy COPADP. Miren, Danilo Medina contaría con una mayor aprobación por parte del electorado dominicano para ser el candidato presidencial del PLD según una encuesta que sale publicada. Pero Lionel es el preferido para esa candidatura si se consulta solo a miembros de esa organización política, reveló a CISA Research. Actualmente existe un debate de cuál método debe ser aplicado para la elección de candidatos de los partidos. Según este panorama revelado en la cita de encuesta, si se usara el método de padrón abierto para elecciones internas del PLD, como prefiere Danilo Medina, él se impondría. Sin embargo, si la elección fuera cerrada, es decir, solo con votos de miembros de esa entidad partidaria como Lionel Fernández, este exmandatario ganaría. Yo lo que pienso es que los partidos ponen a relucir nombre, claro que sí. Y para mí, el candidato que va para el 2020 es Lionel Fernández. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que sí, por lo menos por parte del PLD. Aunque sabemos de las aspiraciones ya, no formales, pero ya tiene sus aspiraciones y está dejando sonar su nombre en las redes sociales que Gonzalo Castillo de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas. Y otros también. Hay otros que yo he escuchado, que me voy a atrever a mencionar su nombre, pero hay que ver, yo he escuchado como el nombre de Carlos Amarante Barret. Sí, ya hace varios años que se está hablando de Carlos Amarante Barret para la presidencia. Y tiene perfil de presidente, Barret, no sé, por lo menos a mí me da como ese perfil de presidente de la República. Y uno de los más sonados en los últimos meses es Trujillo. Siempre se escucha que hay, caramba, se me fue el término, quienes apoyan a Lionel, los danilistas y leonelistas, las diferentes corrientes. Hay esas corrientes, como existen esas corrientes en otros partidos también. Y la convención del PRD ahora, perdón, del PRM, quedó demostrado de que había dificultad. Las encuestas están ahí. Siempre que favorecen a uno, que no soy yo, yo digo que no, que no es válida la encuesta, que es normal. Pero cuando me favorece a mí digo que sí, que la encuesta está muy bien. Y bueno, siempre salen los pataleos. Vamos a ver qué pasa con la Constitución de la República Dominicana, porque se supone que no debe ser volver a modificar la Constitución otra vez. Que eso lo hacen. Eso en vez, si Daniel le dice hoy que va mañana, mañana, Rosy, a esta misma hora, ya la Constitución está cambiada para el bien de él y de los que quieran, tengan el poder para cambiarle. Eso es así, en 24 horas cambia la Constitución. Cuando tenemos una ley de partido ahí, que para allá, para acá, en las cámaras. Y sabemos que aquellos que pertenecen, por ejemplo, a la corriente de Danilo, van a retirar sus aspiraciones, si va Danilo. Exacto. Y aquellos que pertenecen a la corriente de Leónel van a retirar sus aspiraciones, porque es así. Pero mientras tanto van haciendo su grupito. Lo malo es, lo malo es, el negocio que representa, y no me venga con cuento usted, amigo, amigo político, el negocio que representa y el bienestar económico suyo que representa una u otra candidatura. Es así, lamentablemente, Rosy, en esta selva en la que nos han metido, en un sistema que está corrupto totalmente. ¿Por quién yo voy a votar? Por el que más me conviene a mí, y perdónenme, adoro nuestro pueblo, ¿por quién tú vas a votar? Por el que más te conviene a ti, Rosy. Vamos a pedirles a ustedes que continúen con nosotros. Es bueno que nuestras redes sociales opinen. ¿Quién usted cree que va para el 2020, Danilo o Leónel? El que me dé mi quinientón, dice uno ahí. Alex, venimos en breve. ¿Cuál es el que más le conviene al pueblo? Sí, pero yo no voy a decir por quién voy a votar, porque yo no sé cuál es el que va, pero... Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Y con los que sueñan. Con todos los que aman esta tierra. Con la gente. Y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. Gracias por estar ahí. Somos en tres. Es producido por Jerez Grupo Creativo. Agradecer a todos ustedes que se encuentran en cualquier punto del país. A través de las redes que nos ven en cualquier parte del mundo. Aquí estamos. El tema del padre Rogelio. Alexander Jerez. Está hablando de que hablar. La gente opina en las redes. Los medios de comunicación también se hacen sentir al respecto. Y es que el padre Rogelio desmintió que haya sido expulsado de la congregación salesiana. Como se hizo constar en una entrevista realizada en varios medios de comunicación. El sacerdote aclaró vía telefónica que no ha sido expulsado. Y resaltó que está a la espera de una notificación. Yo dije que hoy se me cumple el periodo y estoy esperando una notificación. Pero en ningún momento me han expulsado de ningún sitio. Así se expresó el religioso. El sacerdote dijo que en el documento detallarían los motivos de su expulsión. El lunes es la hora cero y me van a entregar una cosa que se llama orden de expulsión. Dijo al religioso. En la misma afirmó que me podrían, me podrán expulsar de la orden. No así de la iglesia ni de ser sacerdote. Yo seguiré siendo cura para siempre. Yo seguiré siendo sacerdote hasta debajo de una mata. Así se expresó el padre Rogelio. Tú sabes que he tenido la oportunidad de compartir personalmente con el padre Rogelio en Jarabacoa. Tiene una casa allá, un espacio donde él se queda y está todo el tiempo. Y conversar con él es, uno aprende muchísimo. Tú que lo conoces, sientes que él dejará de ser esencialmente, vamos a decirlo simplemente, el padre Rogelio. Dejará de ser Rogelio. Además tiene mucha gente que lo quiere y lo aprecia. El otro día decía que ojalá él tenga 20 hijos, 30, 40 o no tenga ninguno, seguirá siendo el padre Rogelio como él lo dice. O seguirá siendo Rogelio como él dice. Igualmente, si lo expulsan de donde lo expulsen, si lo reciben, el pueblo lo va a seguir queriendo igual. Porque él se ha dado a querer por la forma llana que él tiene. Mira, hay otro tema que a nosotros en Mocca nos compete. Sobre todo porque conocemos muchos amigos que tienen puestos de medicina. Y de hecho, nuestra madre labora en uno de ellos. Y en esta ocasión, Salud Pública se reúne con propietarios de puestos de medicina para tratar el tema sobre la venta de medicamentos sin prescripción médica. No es un secreto para nadie que muchas veces se venden medicamentos falsificados. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Claro, no en todos. Hay gente que conoce el tema de los medicamentos y que saben cuando se le lleva una receta para qué es esto, para qué se le recetó eso a una persona. Pero hay muchos que no tienen el debido conocimiento. Vamos a escuchar parte de esta reunión. La población que frecuente aquí y que tal vez se puede eso preservar. Pero lo que nosotros, por ejemplo, del Ministerio de Salud tenemos que asegurar es que eso que ustedes hacen, esté cumpliendo con los parámetros para asegurar que esos productos no le hagan dar a la gente. Sino que al contrario, colaboren para preservar su salud. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. Que esto se haga de buena forma, cumpliendo con todos los estándares nacionales que están definidos. Para poder asegurar la calidad de los productos. Porque miren, unos productos en el techo de un establecimiento se dañan. En el piso se dañan. En las condiciones que están almacenadas, que son unos espacios demasiado diminutos que no ventila. Eso afecta la calidad del producto. Aunque el cuerpo y el producto ya forma como está almacenado, me determina que se va a dañar. Entonces, bueno, aquí tenemos que transformar. O sea, necesariamente cuando pasamos por aquí, por la Corazón de la Sur, vemos que esto hay que transformarlo. Porque así no le estamos dando seguridades a la gente que viene y consume. Para nosotros queremos hacerlo de la mejor manera. Que es dialogando, haciendo un proceso de acompañamiento técnico, de un acompañamiento de emprendedurismo. Porque nosotros creemos que hay mucha gente buena que está dedicada a esta actividad. Y que puede aprovecharla. Porque aquí le van a hacer los planes de negocio, que eso cobra por eso. Pero aquí, con el Ministerio de Industria y Comercio, y mi PYME, y la Universidad, la Cucamayna, eso se le va a hacer a ustedes como una asistencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos, de parte de Industria y Comercio, acompañar a ustedes en el proceso, de ponerse al día, de formalizar su negocio, para que puedan seguir haciendo el negocio tranquilo, de una mejor forma, vamos a decir así. Como le digo, Karina, en este momento habría varias opciones. Algunos de ustedes, por el tamaño, por la mayoría de su negocio, pueden decidir, mira, es una oportunidad de oro para yo dar un brinco y poner una farmacista. O a mí me manejo. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿De quién se están subiendo? ¿A quién le están vendiendo? Porque hay otra cosa que hay que reconocer. Moca se ha convertido en el centro de distribución de medicamentos prácticamente del país entero. Entonces, eso es una fortaleza que a lo mejor... Yo pienso en negocio. Karina piensa en regulación y cosas de esas. Entonces, a lo mejor, esa fortaleza que tienen ustedes la podemos convertir en algo. Y puede que la figura ni se resista, pero tenemos como una figura que yo lo protejo a ustedes como empresarios y Karina proteja las regulaciones del medicamento y a la ciudadanía también. Yo pienso igual y hemos pensado así desde siempre. Ningún vendedor de estos que está aquí puede decir que su negocio es legal. Porque eso legalmente no existe en las leyes de la República Dominicana de Salud. No existen puestos de medicina. Existen las farmacias, las distribuidoras y la lista B, que es venta de medicina, pero que no necesitan receta y todo esto. Lo que pasa es que ya es algo de muchos años, 30, 40 años en los puestos de medicina, de venta de medicina aquí en Moca, y ya se ha hecho una costumbre de que se vendan estas cosas. Pero de ahí, Rosy, a vender muestras médicas, que son medicinas que normalmente se regalan a los vendedores, a los usuarios, a los pacientes, se consiguen a menor precio en los puestos de medicina y se pueden vender. Es medicina original, no es adulterada. Es medicina original, que son muestras médicas y se consiguen a un precio menor para venderlo a otro precio. Eso es lo que hacían los puestos de medicina hace años. Pero hoy en día sabemos que hay negocios de esos que no están vendiendo medicina original, están vendiendo medicina adulterada, están yendo a lugares donde etiquetan, reetiquetan la medicina, un jarabe que lo venden en galón, señores, en un galón que usted no sabe lo que es, lo echan ahí y se lo venden como un antigripada a usted. Eso es lo que están haciendo algunos. El que no lo está haciendo, pues yo estoy seguro que está ahí en esa reunión para regularizarse. Claro, es que el que nada debe, nada teme. Estamos de acuerdo con que las autoridades se reúnan. De hecho, pensamos desde esta tribuna, como dicen, desde este programa de televisión, que muchos duraron por hacer esta reunión para regularizar los lugares de expendio de medicamentos. Sabemos que estos negocios benefician a la población porque los medicamentos los consiguen a bajo precio. Yo he comprado y compro medicamentos en puestos de medicina porque salen mucho más barato. Una inyección que a usted le recetan, que puede costar, qué sé yo, 1.500 pesos, en un puesto fácilmente usted la consigue en 800 pesos y se está ahorrando mucho. Pero lo que tiene es que saber dónde vas. Claro. ¿Dónde vas? Son gente de confianza que sabemos aquí quiénes son nuestra gente de confianza, que con los ojos cerrados le compramos esos medicamentos. Y que de hecho sabemos que hay medicamentos que deben ser refrigerados, hay negocios de estos que no cuentan con las condiciones de salubridad que necesitan, las condiciones, que se necesita un medicamento que debe permanecer en una temperatura X, refrigerado y todo lo demás, que eso no es un secreto para nadie y todos tenemos el conocimiento de ello. Pero también está el manejo. O sea, hay gente que tú vas y en la calle que te recibe, o sea, ¿qué tú quieres? Dime, ¿qué tú quieres? Ah, yo ando buscando esto y en la misma calle dice, espérate, vengo ahora. Y sale por ahí, tú le lo esperas en un palo de luz, ha recotado, entonces ahí te lleva la medicina. O sea, también si usted va a poner un tipo de negocio mínimamente, buenos días, ¿en qué puedo servirle? O sea, que vayan también los puestos de medicina, no solamente buscando la manera de beneficiarse, sino también que puedan dar un servicio de calidad a los usuarios. Agradecer a ustedes por la sintonía, también a nuestras empresas que confían en nosotros. Recuerde que les recomendamos Yellow Beauty Waxing, que realiza diferentes tratamientos corporales, masajes de relajación y es un lugar acogedor donde usted puede ir a relajarse luego de todo un día de trabajo. Estamos en la plaza Sunrise, módulo 227 y nuestro teléfono 5780631. Y Titanio Fashion, que tiene mercancía nueva todos los días en sus dos tiendas. Ramón Cáceres 30, Inver con Presidente Vázquez, aquí en Moca. Nos vemos. Bye, bye. Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez, en familia, sintonizanos otra vez, 7 de la noche, lunes a viernes, Moca Visión. Tele Jerez, en familia, sintonizanos una vez, 8 de la noche, Joaquín, sintonizanos otra vez, 7 de la noche. TEC reborn en los industria en Chau, queConte es excelente,